Buenos días, ¿qué tal? Acá estamos finalmente. Les damos la bienvenida a estas jornadas. Voy a decir unas muy breves palabras para después darle la voz acá a las autoridades presentes. Entonces, contarles un poquito algunas cuestiones. Cuando hace más de un año empezamos a maquinar estas jornadas, la verdad es que no nos imaginábamos que íbamos a tener esta cantidad, esta calidad de trabajos que hemos recibido, superó nuestras expectativas. Tuvimos que extenderla un día más de lo previsto. Pero también, por otro lado, confirmó lo que nosotros creíamos, creemos, respecto de lo que genera este periodo histórico. Y lo que falta investigar también, que siempre se ve a través de lo que se está investigando. Aunque parezca paradójico. Y es un año atravesado por otro aniversario, el de los 40 años de la democracia. Que obviamente va a tener muchas actividades. Que está bien, no queremos competir. Pero también destacar este otro número redondo, que también fue un retorno a la democracia. Aunque no duró mucho. Y esto tiene que ver un poco con cómo pensamos el periodo que puede, que debe ser investigado, analizado. Y más allá de la violencia política, más allá de la lucha armada. Más allá del resultado en que derivó ese proceso histórico. Que son estos últimos, son tópicos valiosos que se merecen también trabajar. Pero queremos subrayar aspectos o dimensiones que en la bibliografía más clásica fueron omitidas y que ahora se están trabajando un poco más. También queremos destacar la intención de estas jornadas. De que sean una apertura al debate. Hemos incorporado una pluralidad de enfoques, miradas, temas. También una mirada descentrada del área metropolitana. Con participaciones de distintos lugares del país. Y con trabajos también centrados en diversas escalas de análisis. Y también con ese propósito, bueno, vamos a transmitir, estamos transmitiendo, para que pueda llegar a todos los rincones del país, la conferencia que va a dromar, los paneles. Y además va a quedar registrado para poder acceder a posteriori. También queremos subrayar el carácter interinstitucional de las jornadas, porque no es tan común, ¿no? Esta articulación de distintos espacios de trabajo. Que hemos trabajado muy bien. En una organización realizada todo a pulmón, sin recursos económicos específicos. También subrayar el carácter gratuito de las jornadas. Así que bueno, nada, ahora los agradecimientos, ¿no? En todo, es necesario y deseable hacerlo, porque la verdad es que hubo mucha gente moviéndose y apoyando. Así que en nombre de todo el comité organizador, al Instituto Gino Germani, ¿no? A Martín Unzuet, también a Jorge, a Adrián, a todos quienes están colaborando. Bueno, a la Facultad de Ciencias Sociales y a Ana Arias, la decana, que iba a estar acá también hoy y no pudo venir por un tema de salud. A las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Pedagógica. Carlos Rodríguez, ahora también lo voy a presentar. Menciono a mis compañeros en la organización del evento, compañeros, compañeras. Y en la coordinación de las mesas, Darío Pulfer, Cecilia Gascó, Pablo Garrido, Nicolás Codesido, Silvina Monen, Jessica Murphy, Gastón Boco y Andrés Funes. Y también a los demás integrantes del Grupo Estudios sobre el Peronismo, que están colaborando con diversas tareas. Al Comité Académico, que además participa activamente este Comité Académico. Como moderadores de los paneles, comentaristas, expositores. Así que, muy agradecidos. Y también agradecer la enorme generosidad de los expositores de los paneles, que aceptaron la invitación a participar. Pero también a quienes enviaron las ponencias libres, que hay trabajos realmente muy valiosos. Incluso de colegas con mucha trayectoria. Y bueno, eso se va a poder apreciar. Tienen el programa para ir chusmeando también. A Omar Hacha, por su participación en la conferencia inaugural. Y muy en especial, por la enorme generosidad de haber compartido el escrito del texto de su conferencia. Aunque sea un borrador, sin que se lo pidamos. La verdad es que fue un aporte enorme y está bueno que puede ser retomado ahora en los distintos paneles y mesas. Para empezar un diálogo. También se le ha enviado a quienes se acrediten como asistentes, la exposición de Omar. Así que, bueno, creo que plantea desafíos interesantes para quienes investigamos el periodo. A Patricia, que se prendió con la propuesta de presentar a Omar y moderar la conferencia. Y seguramente nos aporte con algún comentario. Prometeo, a la editorial le agradecemos también que se dio cuenta que había como más de 10 autores de libros de Prometeo dando vueltas por las jornadas y trajo ahí un puestito. Cierro entonces con un detalle así cuantitativo. Tenemos 56 trabajos que están distribuidos en 37 ponencias, 19 expositores en los paneles y la conferencia. Y 24 comentaristas, moderadores. A los moderadores también agradecemos. Y además tenemos tres muestras. Una muestra que acá hay una pequeña parte de fuente sobre el periodo que preparó Ignacio Mancini del CDI del Instituto Gino Germani. Mil gracias también, surgió de ellos la idea. Una muestra audiovisual del archivo audiovisual del Instituto Gino Germani. Así que agradecemos también al archivo y al Museo del Cine que donó los materiales. A Dayana Massin que coordinó toda la actividad. Y después la muestra de fotos, el devotazo que va a estar en la UNIPE mañana y pasado mañana. Agradecemos en ese caso a la Comisión Provincial por la Memoria. Y va a estar presente también la autora de las fotos, Alicia Sanguinetti, en el cierre, en el brindis, el miércoles a las 19 horas, para compartir unas palabras respecto de la historia que tienen esas fotografías. La verdad que estas tres muestras me parece que fueron un esfuerzo adicional desinteresado de estos espacios y que hacen que las jornadas tengan un plus más que interesante. Así que bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a las autoridades aquí presentes para dar inicio formal a las jornadas y luego vamos a invitar a pasar a Omar y Patricia. Así que bueno, Martín Unzue, director del Instituto Gino Germani. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Muy buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros es un gusto y un honor que esta primera jornada de las jornadas se realicen allá en el Germani. No solo por la participación de equipos del Instituto y del Archivo Audiovisual y del CDI, sino también porque son muchos los equipos que trabajan en el Instituto vinculados a esta temática y con una cierta inquietud en la revisión de los procesos de comienzos de los años 70 y particularmente del 73. Como decía Sergio recién, creo que hay mucho para investigar por delante. Un periodo que se ha barrido un poco abajo de la alfombra por diversas cuestiones. En el retorno a la democracia, en alguna medida se intentó plantear como un gran paréntesis del 66 al 83, un gran paréntesis a olvidar. En el caso particular de la universidad, que tenemos algunas mesas sobre ese eje en las jornadas, está claro que la decisión del gobierno de Alfonsín, ya desde el decreto que emite a los tres días de asumir y que retrotrae la situación de las universidades a la preexistente antes del golpe del 66, hay una decisión de silenciar este periodo, una decisión que está muy en línea con la teoría de los dos demonios, con la idea de que todo eso que pasó fue algo que sería bueno olvidar, erradicar, superar de algún modo, y el modelo de universidad que se propone es volver al modelo 58, 66 o 55, 66 incluso, con una reescritura de lo que fue ese periodo, con una reescritura que está vinculada al comienzo de la construcción del mito de la edad de oro de la universidad argentina, y que ha silenciado este periodo, que es un periodo de un gobierno democrático, constitucional, que incluso tuvo su legislación universitaria, como la ley italiana, de la que ya estuvieron hablando hoy a la mañana, y que fue desconsiderada, o que fue puesta en un pie de igualdad con los decretos ley de los gobiernos o de las dictaduras, tanto con la ley borda, como con la diversa legislación que produce la última dictadura militar. Entonces, creo que ahí hubo un intento de olvidar este momento, de ponerlo dentro de un periodo sombrío, del que era mejor no hablar ni recordar, y después también me parece que otros sectores, incluso dentro del peronismo, sintieron incomodidad con la revisión del año 73 particularmente, y de lo que viene después, por las tensiones dentro del propio movimiento, por las dificultades, que seguramente ya las vamos a ir hablando, y algo se estuvo planteando en las mesas precedentes, por lo menos en la de universidad. Así que creo que hay mucho para revisar, que es bueno que 50 años después, estemos haciéndonos de nuevo algunas preguntas, y que estemos recuperando con una lectura desde el presente, de lo que fue esa experiencia, particularmente del año 73-74. Agradezco la participación de los expositores, la conferencia de Vábal Omar ahora, y los comentarios de Patricia, a Sergio particularmente, con el que veníamos hablando de esto ya hace mucho tiempo, y que realmente tomó una dimensión bastante mayor de la que pensábamos en un principio, y a los colegas de la UNIPE también, por estar acá, y por compartir esto, que creo que ha sido una buena experiencia de coorganización, y seguramente podremos hacer otras cosas en el futuro. Así que muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos Rodríguez, rector de Vila Bonapé. Muchas gracias, buenas días a todas y todos. Muchas gracias por la bienvenida, nos sentimos muy cómodos. Bueno, voy a rescatar algunas cosas que se dijeron y tratar de plantear alguna otra. Primero, la importancia del trabajo de estas jornadas, tituladas historias, que nos traen sobre la historia del presente. Es real, este periodo, y lo universitario también, es como pone luces sobre algunas cuestiones, y aquellas cuestiones, aquellas preguntas que dan cierta incomodidad sobre el presente, generalmente tienden a oscurecerse. Por ejemplo, y esto no es desmedro de uno o de otro, la reforma del 18, como un hito de la universidad, que fue importantísimo, pero también fue importantísimo el acceso de los universitarios a partir de la gratuidad, que es en el primer peronismo. Y también, por ahí había un texto de Prometeo, creo que es de Carly, que tiene que ver con la Universidad del 74. También hay que rescatar muchísimo, y es muy importante rescatar, la Universidad del 74, que no se habla de la Universidad del 74, y son periodos como que van saltando por escalones. No es una sociedad, es una sociedad que, a partir de, creo que es más para un análisis sociológico, psicológico, particular, de que trata de olvidar o de tapar algunos periodos que le resultan ingratos. Y de mi punto de vista son periodos que han hecho que este país y esta región sean diferentes. Justamente son en esos periodos los que marcan la diferencia, en nuestro país y en Latinoamérica, con respecto a otros procesos. Es decir, en general, en esos periodos con donde se rompe cierta hegemonía o cierta mirada que son más ligadas a la geopolítica. Intento decir es que, en esos periodos donde es rupturista con respecto a los procesos que están ocurriendo en otros lugares, y que de alguna manera hay grupos internos a lo largo de nuestra historia, y ustedes son especialistas, yo no, lo tienen muchísimo más claro, de acompañamiento a esos procesos sin demasiada identificación con nuestra propia identidad. Justamente, no es casualidad que son esos periodos de ruptura, esos periodos que nos diferencian, que nos diferencian y que marcan una identidad de cambio, que son ocultadas. Por ahí se decía, aún nuestros políticos con mayor profundidad ideológica, con discurso ideológico, en su discurso no tienen actualmente el 73, ocultan el 73. Es decir, no sé si lo ocultan, no lo tienen presente el 73. Y no es posible construir o no es posible discutir los procesos que ocurren desde el 83 en adelante sin tener profundidad sobre el estudio del 73, el 66, 55, pero sin que eso esté absolutamente clarificado. Y ahí la importancia, y ahí la importancia de mi punto de vista de la universidad pública, porque es en la universidad, es en estos espacios, donde nos damos los tiempos y donde siguen ocurriendo este tipo de cosas. ¿A para qué? A partir de las publicaciones, a partir de nuestras aulas, a partir de la reproducción en nuestras aulas, de estos debates, eso siga latente en la sociedad. A veces nos sentimos demasiado, seguramente, demasiado solos, en apariencia, cuando vemos de qué manera se discuten los procesos que ocurren actualmente sin ninguna referencia al pasado. En general son consignas, 20 caracteres. En el lugar que todavía sigue ocurriendo una discusión con profundidad, sigue siendo la universidad pública. No es casualidad el ataque también que en esos periodos se le dio a la universidad pública. Y la universidad siempre responde. Porque también es cierto que las universidades del 66 realmente fueron pensadas con un objetivo diferente al que después ocurrió en el debate. Es decir, creo que se discutió por acá, en otro panel anterior, la creación de la universidad, particularmente de Luján, donde en general la comisión original es una comisión conservadora de Luján. Sin embargo, crea una universidad revolucionaria. La propia impronta y la dinámica dada en ese periodo hizo que fuera una universidad tan revolucionaria que fue cerrada por la dictadura y también merece ser dicho abierta en el primer decreto de la democracia, el decreto 1 de la democracia, la reabertura de la universidad. Lo que digo es que siempre, siempre, los pueblos, en este caso a través de las universidades y sus intelectuales, van a responder y van a dar respuesta. Por lo tanto, saludamos y apoyamos, y creo que es parte de nuestra obligación como universidad pública, este tipo de espacios. Espacios que están interrelacionados. Es decir, no puede ocurrir en un único lugar. No puede ocurrir en un único lugar. Acá tenemos el Instituto Germán y en una universidad del prestigio y de la enorme dimensión de la Universidad de Buenos Aires, una universidad del conurbano, como es la Universidad de San Martín, con características y una identidad propia que la distingue del resto de las universidades y del resto de las universidades de Conurbano, una universidad pedagógica que tiene una carrera, una licenciatura en Historia, muy nuevita, un profesorado en Historia, que también va a formar, a partir de toda esta conversación, va a formar a los futuros docentes que serán los que, en definitiva, transmiten a las siguientes generaciones este tipo de debate. Entonces, esto es, en realidad, aquello por lo que en el 73 se luchaba. De algún modo, hay una comunicación, hay una comunicación de muchos de los que estamos sentados acá y en el debate que estamos dando, que le dan sentido a aquello que ocurrió. Lo último que quiero decir para empezar es agradecer particularmente tanto a Darío y a Sergio, docentes de nuestra casa, en cuanto a su organización, de vuelta a reiterar al Germán y a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de San Martín, y destacar lo amplio del debate. Y aún destacaron la muestra, la muestra, el devotazo, el devotazo ocurrió el 25 de mayo del 73, y es importante, tanto de la muestra como de rescatar las fechas. Es una fecha importante, el 25 de mayo del 73, por lo que implica, por lo que se ponía en juego, y por lo posterior que ocurrió a partir de eso. Entonces, también, creo que es un acierto, también, digo, que esta muestra va a estar, además, paso el aviso parroquial, y serán muy bienvenidos mañana y pasado a nuestra sede de Piedras 1080, donde estará la muestra. Los esperamos, y muchas gracias. Bueno, sin movernos del lugar, que se acerquen. Buen día, para todos, para todas. Gracias, gracias Darío, gracias Sergio, gracias a todos los que colaboraron para que este encuentro haya sido factible, y sin más prolegómenos, ni más vueltas, pero quiero resaltar esta asociación, esta articulación con la UNIPE, informalmente tenemos compañeros que trabajan en la UNIPE, pero nunca se había producido esa articulación institucional que celebro. Bueno, entonces, vamos directamente a las palabras de Omar Hacha. Acá Omar Hacha, en un gran, gran gesto de, a ver, cómo decirlo, de modestia, dice, mejor un currículum corto. Así que voy a decir que Omar es investigador principal de CONICET, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, entre sus libros Crónica Sentimental de la Argentina Peronista, del 2014, La Argentina Peronista, Una Historia desde Abajo, 2019, y ya está anunciando su próximo libro, que es Peronismo de Imprenta, Comentarios sobre Política y Literatura. Reconocemos en Omar, además, una de esas categorías que a mí me gustan mucho, no sé si a él, que es un historiador bastante tránsfuga. Tránsfuga entre disciplinas, por supuesto, para decirlo con propiedad. Omar ha pensado la historia, el psicoanálisis, las letras, los intelectuales, es decir, sus intervenciones en general muestran esa versatilidad, y nos propone un desafío, un desafío para pensar. Omar, las palabras son tuyas. Bueno, gracias por la invitación, en principio, al comité organizador de estas jornadas, a Patricia por la presentación y la coordinación, y a ustedes, por supuesto, por estar aquí. Mi idea es intentar proponerles algunas líneas de debate, de discusión, para... En buena medida, por eso hice circular previamente el texto, para que quisiera acudir a leerlo, y aprovechar de, o intentar hacer un acontecimiento de este encuentro, es decir, que surge algo que no estaba previsto en el texto, sino más bien que emerja a partir de la discusión. Como tenemos poco más de una hora para desarrollar esta conferencia y esta charla, voy a intentar hacer una presentación relativamente breve. Yo no soy un especialista del 73. Si me acerqué a ese momento de la historia del peronismo, fue a propósito de ciertas investigaciones, por ejemplo, relativas a Rodolfo Puegros, a Oscar Terán, que encontraban en el 73 un momento importante de sus trayectorias, y me acerqué a partir de esos intereses. El periodo del peronismo en el cual conozco más es el peronismo del 45, es el primer peronismo, del 45 al 55, pero justamente me parece que, o mi propuesta, es intentar establecer un diálogo entre el desarrollo de la historiografía, la historiografía en un sentido amplio, porque ya los estudios históricos no se hacen solamente desde las carreras o institutos de historia, sino alimentados por muchas otras especialidades o disciplinas. Entonces, la cuestión es cómo una cierta evolución de la historiografía sobre el primer peronismo puede dinamizar, puede llevarnos a repensar algunos temas y hacer una evaluación y una discusión sobre el peronismo del 73. Cuando digo 45, me estoy refiriendo al primer peronismo, cuando digo 73, es una cinéctoca donde el 73 abre en realidad un arco temporal y temático que en general suele cerrarse en el 76, en todo caso sería el tercer peronismo dejando el lapso 55-72 como el segundo peronismo, el peronismo de la resistencia, la proscripción, etc. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es, en un primer momento voy a establecer una suerte de marco general de mi idea de la evolución de los estudios sobre el primer peronismo, de lo que voy a calificar como una renovación historiográfica sobre los estudios del periodo, voy a establecer algunas conclusiones generales y a partir de eso voy a avanzar sobre las cuestiones vinculadas con el peronismo del 73, quizás de una manera un poco más detallada, probablemente lea, depende de cómo evolucione la exposición. Bueno, básicamente el enfoque que les voy a plantear, diríamos, no se dirige tanto a atribuirle al objeto, a la historia, a la experiencia histórica, enseñanzas o referencias que organizen el análisis, sino más bien, voy a preguntar, digamos, por el sujeto de la investigación, qué hacen quienes investigan la historia del peronismo. Entonces, como les decía, la tesis inicial general es que durante los últimos 25 años ha tenido lugar una renovación en la historiografía del primer peronismo. Esto recorrió básicamente una fase de desarrollo dinámico entre aproximadamente el año 2000 y el año 2015. Una manifestación de ese florecimiento de los estudios sobre el primer peronismo fue la construcción, la edificación en el año 2008 de la red de estudios sobre el peronismo, que impulsa congresos bienales donde investigadores e investigadoras de todo el país intercambian sus trabajos, sus estudios y discuten sobre las orientaciones de esa especialidad historiográfica. Este florecimiento, esta renovación siguió, a mi modo de ver, obtuvo tres elementos, tres dimensiones a considerar. En primer lugar, una discusión de las interpretaciones clásicas sobre el primer peronismo, digamos, el arco que va desde los trabajos de Gino Germani hasta Daniel James, pasando por un viceportantiero, del cubo del campo, bueno, toda una amplia biografía que conocemos, pero me parece que son esas lecturas generales, aquellas que fueron puestas en cuestión o reelaboradas en esta renovación historiográfica, que siguió una trayectoria en términos de escala del análisis, que se distanció de alguna manera de las imágenes compactas o listas globales para intentar analizar más bien aspectos, dimensiones, o un conjunto limitado de hechos con una mayor profundidad analítica y una carga documental mucho más intensa. en segundo lugar surgieron nuevos tópicos que en parte estuvieron ligados a un proceso de historización de lo que previamente no era visto como propiamente histórico en el primer peronismo y en segundo lugar como emergencia de nuevas temáticas o incluso puede llamarse modas académicas que visibilizaron por ejemplo la cuestión de género, de racial, de las escalas y otras pero me interesa sobre todo detenerme en esas en ese momento del pasaje de la no historia a la historia enseguida voy a volver sobre eso pero la tercera instancia de renovación de los estudios sobre el primer peronismo se vinculan con la aparición de nuevos archivos o más bien la habilitación de nuevos repositorios documentales creo que por ejemplo se pueden mencionar solo para remitirnos al archivo general de la nación la puesta en acceso a la consulta de los fondos de la secretaria técnica que fue la encargada de la confección de los planes quinquenales y ahí se abrió un conjunto de documentos que dieron lugar a varias tesis doctorales y todavía son origen y fundamento de nuevos trabajos también la puesta al uso público de la documentación de la comisión investigadora de los crímenes de la segunda tiranía que se construye en la época de la revolución libertadora eso generó una cantidad de información que ha habilitado algunos estudios y todavía va a dar lugar a una gran cantidad de interpretaciones y relecturas del primer peronismo en fin hay un conjunto de nuevas de nuevas fuentes que permitieron ir más allá de una cierta superficialidad documental en la cual se sostenían los estudios clásicos sobre sobre el primer sobre el primer peronismo pero les decía que me interesaba subrayar particularmente ese pasaje de la innecesariedad de realizar la historia del primer peronismo a su constitución como objetos legítimos de una investigación que requería el desarrollo de estrategias analíticas de la apelación a documentos de una discusión con la bibliografía existente y en general y luego voy a volver a propósito del 73 sobre esto remitían a una explicación básicamente a la la ocupación del espacio histórico de la época en en la palabra y en la figura de Juan Perón y Eva Perón del Estado peronista y del Partido Peronista esto aparecía por ejemplo a propósito y en el texto que les propuse para leer Moira Moira el Partido Peronista y ahí cita McKinnon un pasaje del primer volumen de Perón y su tiempo de Félix Luna donde este el autor dice que la historia del Partido Peronista no se puede describir porque el Partido Peronista no existió en un simulacro que no tenía una vida histórica real y luego lo que McKinnon y toda una serie de estudios que se desplazaron del escenario nacional o porteño mostraron es que la formación del Partido Peronista fue muy complejo un proceso que siguió un conjunto de peripecias algunas de las cuales no pudieron llevarse a cabo por la conflictividad interna que existían en el seno del movimiento peronista pero incluso cuando entre enero y febrero de 1947 finalmente nació el Partido Peronista una vez que uno desplaza el análisis a las situaciones locales provinciales o municipales observa que en ese Partido Peronista que en la imagen tradicional surgía como una formación puramente artificiosa que respondía inmediatamente a la voluntad del líder carismático en realidad estaba habitado por una diversidad de peronistas de grupos y orientaciones que tenían proyectos encontrados entre sí en algunos casos en competencias feroz por eso los partidos peronistas debían ser intervenidos reiteradamente había distintas líneas internas es decir había una historicidad había conflictos había ideas distintas de lo que debía ser el peronismo e intereses de sectores internos que por otro lado interactuaban con otras dimensiones no solo del movimiento peronista como los sindicatos o las formaciones de las unidades básicas o las relaciones entre el partido peronista y el partido peronista femenino sino también con otros sectores de la sociedad civil y política que ofrecía entonces ahí una complejidad que no podía ser explicada de antemano o a priori a partir de por ejemplo la lectura de la reglamentación que los estatutos digamos del partido peronista había que entonces ir más allá de las ideas más allá de las normas había que introducir actores prácticas competencias entre los actores desencuentros en esas en esas prácticas y la divergencia que suele ocurrir en la vida histórica entre lo que los actores quieren realizar con su acción intencional o teleológica y los resultados a los cuales esa acción conduce entonces hay una una multiplicidad de aspectos o dimensiones o capas de la práctica y de la vida histórica que no pueden ser definidas antemano y que requieren un trabajo de investigación de un análisis mucho más complejo que leer conducción política de Juan Perón y a partir de ahí extraer lo que sería la política peronista entonces hay un pasaje de lo no histórico la necesariedad de una investigación histórica a la construcción de un objeto de investigación histórica que por otra parte supone desafíos diferentes si esto se hace en la ciudad de Buenos Aires si se hace en los territorios nacionales en proceso de provincialización hacia 1951 1953 1955 o en Córdoba capital o en Río Cuarto en la provincia de Córdoba y así en general en todo el país bueno esta misma dinámica se puede observar en otros campos en otros objetos o especialidades de la investigación sobre la opinión del peronismo por eso por ejemplo carecemos de estudios sobre la CGT ¿por qué la CGT no debía ser investigada? porque aparecía sobre todo después que en 1950 la Confederación General del Trabajo se incorporó al movimiento peronista como una tercera rama sindical e hizo de la doctrina peronista la doctrina propia de la confederación la CGT aparecía como una correa de transmisión al movimiento obrero y a la clase trabajadora de la voluntad del líder carismático otra vez formación entonces artificial sin vida propia y justamente lo que podemos observar en los estudios recientes que se han desarrollado en los últimos lustros es que también dentro de la CGT había voluntades encontradas que los distintos gremios tenían estrategias diferentes de cómo situarse en el reparto del poder sindical y el modo de relacionarse con el Estado peronista y con el partido peronista incluso con los líderes del peronismo porque no era lo mismo no era la misma la relación con Perón con Eva Perón que tenía su agenda propia si bien ella afirmaba reiteradamente que era el gorrión que se se sometía al águila que era Perón tenía su agenda propia y tenía sus cuadros propios dentro incluso de la CGT como dice ahí Santín por ejemplo y por otro lado distintos sindicatos pugnaban sobre cómo disputar porciones del poder en el seno del movimiento obrero organizado otra vez esto requería ir mucho más allá de los estatutos de la CGT y las reuniones anuales del Comité Central Confederal para incorporar otras fuentes para considerar una multiplicidad de actores y orientaciones de intenciones que no correspondían con los resultados de las mismas etcétera esto mismo se puede y yo no voy a dar más ejemplos en otros aspectos en la historia intelectual en la historia social en general quizás la contribución que he hecho respecto al primer peronismo se vincula con la historia del asociacionismo de las asociaciones voluntarias en la sociedad civil ¿dónde ocurría lo mismo? otra vez en los estudios de historia social aparecían las sociedades voluntarias intermedias como importantes para el desarrollo de la democracia en la Argentina entre 1910 1920 hasta 1943 cuando el estado habría avanzado sobre la sociedad civil para atenazarla en un régimen donde la fuerza histórica real estaba depositada en el estado y luego en la voluntad de Perón y lo que la investigación mostró en realidad es que en verdad después de 1945 en la segunda posguerra la vida asociativa urbana y rural que es algo que yo no trabajé otros estudiosos estudiosas lo han relevado fue mucho más rica incluso que en las décadas precedentes no solo porque continuó un proceso de urbanización de grandes contingentes migratorios que se ubican en las ciudades donde surgen nuevas necesidades sino también porque sobre todo en la primera etapa de bonanza del primer peronismo el estado poseía más recursos para poder distribuir las exigencias que podían surgir de la auto organización en la sociedad civil entonces florecieron floreció la vida asociativa en lugar de en lugar de apagarse en fin me parece que es este pasaje de la no historia a la necesidad de una investigación histórica el diagnóstico general que quisiera extraer a propósito del primer peronismo y sobre todo identificar esa reducción de lo histórico a una explicación unívoca a una escala única que en última instancia remite a una historia de las ideas porque el peronismo la historia del peronismo se explicaría por las ideas de Perón y esto es algo que me parece que ha sido dejado de lado en buena medida no tanto porque las ideas de Perón no fueron importantes yo creo que eran muy importantes pero la vida histórica era bastante más que eso y entonces estudios como un libro que ha publicado Ahmed Chet que yo cito en el texto hace un par de años sobre las 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 innovaciones institucionales en la política del primer peronismo que finalmente remiten la explicación a las ideas a los contenidos de conciencia manifiestos del líder del peronismo es un tipo de análisis que en el consenso historiográfico posterior a la renovación de los estudios históricos sobre el peronismo en realidad no vendría a cumplir en buena medida con los estándares con los estándares o diría con el ABC de la investigación histórica que parte diríamos de la complejidad que parte del reconocimiento que existen niveles o aspectos donde las ideas las prácticas los resultados de las prácticas y la multiplicidad de actores y escalas de análisis deben ser incorporados justamente para restituir la historicidad de de una época me parece que lo mismo se puede trasladar a otro tipo de aspectos no está en el texto pero si uno lee el libro de Emilio Ocampo sobre el mito de la industrialización peronista se publica en el año 2018 es muy interesante porque Ocampo lo que encuentra es que el fracaso lo que él diagnostica como el fracaso del proyecto peronista de una industrialización que fuese consistente con una redistribución del ingreso obedecía a los límites culturales de Perón y de la Argentina de hecho él encuentra una suerte de cultura argentina que el peronismo va a retomar y es lo que imposibilita y lleva al fracaso lo que él denomina el populismo en la vida económica pero otra vez es muy interesante la propia estructura del libro de Ocampo porque los primeros capítulos están dedicados a reconstruir las ideas de Perón sobre la economía y sobre la sociedad y luego la política económica peronista que sigue y se desarrolla en los capítulos subsiguientes es una derivación de ese fondo de ideas inicial que condiciona digamos que condiciona y marca los límites del proyecto peronista de industrialización cuando en realidad ahí si por ejemplo visitamos los estudios de Marcelo Ruggier o de Claudio Benini plantean reparos que por ejemplo exigen apelar a fuentes donde se consideren las trayectorias sectoriales en la industria porque no es lo mismo lo que ocurría en el rubro del vestido que lo que ocurría en el rubro metalúrgico y en otros rubros por otro lado es preciso para poder intervenir en esa discusión porque es una discusión es una discusión válida la que plantea Ocampo ¿cuáles fueron los límites del proyecto peronista de industrialización con esa tijera de stop and go que socavó esa misma proyección pero requieren esa reintroducción a la dimensión histórica por ejemplo estudiando las las performances económicas a nivel de empresas y hoy tenemos por ejemplo luego luego de la apertura del archivo del Banate del Banco Nacional de Desarrollo cuyo antecedente fue el Banco de Crédito Industrial creado en 1944 acceso a un análisis más pormenorizado de las políticas crediticias del primer peronismo vemos los archivos de cuáles eran los criterios y qué montos se destinaban a distintas empresas de acuerdo a la política que llevaba adelante el banco y la economía la economía peronista pero quiero decir esta remisión a un horizonte de ideas es lo que me interesaba poner aquí en como un resultado de digamos de aquello que la historiografía reciente sobre el primer peronismo dejó una suerte de pasado historiográfico y ahora voy a pasar a el peronismo del 73 a partir de esto y voy a voy a leer porque esto es algo que quizás hay algunas citas que quiero hacer que ustedes probablemente hayan leído pero me interesa ir un poco más más lento bueno la primera cuestión es que yo les había señalado que hay una que los estudios sobre el primer peronismo se desarrollaron fuertemente entre el año 2000 2010 y 2015 a partir de la primera el inicio de la segunda década del siglo XXI comienzan a aparecer otras investigaciones para el peronismo post-55 y también ahí se escribe el peronismo del del 73 pero quiero decir es una es una una investigación que ha comenzado a a mostrar sus resultados en estudios en tesis doctorales publicadas o defendidas y publicadas en los últimos 10 años pero todavía carecemos de un de balances historiográficos que permitan justipreciar evaluar cuáles son las discusiones los resultados las posibilidades y los límites de esa nueva investigación respecto al primer peronismo ya hay una pequeña especialidad de análisis historiográficos que remiten a estudios que se habían presentado ya a fines de la década del 80 y durante la década del 90 y siguieron desplegándose en las primeras décadas del siglo XXI los estudios recordarán habrán leído de Emilio de Ípola de Mariano Plotkin y luego los trabajos en los cuales yo también he contribuido de Carolina Barri de Ran and Rain que analizan esta nueva producción carecemos de ese tipo de estudios respecto de los análisis contemporáneos más recientes sobre el peronismo del 55 y del 73 en mi búsqueda encontré un trabajo de Darío Pulfer una ponencia presentada el año pasado que llega hasta el 73 pero que se concentra en los títulos clásicos sobre las interpretaciones del peronismo salvo los estados de la cuestión en tesis de posgrado recientes desgregados temáticamente carecemos de una revisión sistemática de los últimos lustros de investigaciones sobre el peronismo del 73 no obstante comienzan a publicarse discusiones particulares como la de Alejandro Simonov a propósito de la política exterior del gobierno peronista de Luciana Seminara y de Moira González Canosa y Mariela Estavale sobre peronismo y organizaciones armadas de Sergio Friedemann sobre izquierda y derecha en la Universidad de Buenos Aires de 1974 y varios estudios sobre el debate abierto en torno al significante derecha peronista por ejemplo los trabajos de Humberto Humberto Cucchetti entre otros pero son todos relevamientos específicos especializados orientados a un tema en particular no hay que dar por descontada la fertilidad de una revisión más abarcadora nutrida por esos y otros análisis especializados desearía que esta intervención estimulase esfuerzos por brindar un panorama de conjunto al respecto me interesa subrayar que estas páginas no pretenden proporcionar un estado de la cuestión se proponen más modestamente plantear algunos temas de una revisión por hacerse la naturaleza del movimiento del movimiento peronista en el 73 fue notoriamente diferente a las del peronismo del 45 y del 55 no obstante sospecho que la cantera de lo realizado a propósito del primer peronismo es de interés para las más dinámicas y previsiblemente más novedosas reconstrucciones de la historia del peronismo después del 55 y el 73 bueno yo en el texto planteo que se han estabilizado en buena medida los estudios sobre el primer peronismo podríamos decir utilizando las categorías cunianas de la estructura de las revoluciones científicas hemos pasado del momento revolucionario de la investigación a la ciencia normal donde ya disponemos de ciertos criterios para encarar nuevas investigaciones entonces lo que se realizó por ejemplo sobre territorios nacionales en Chaco se pueden de alguna manera aplicar para las provincializaciones posteriores en misiones con esto no quiero decir que la ciencia normal no sea importante de hecho tenemos una imagen un poco distorsionada creo de la argumentación de Thomas Kuhn donde enfatizamos la dimensión del momento revolucionario es cuando el paradigma precedente entra en crisis porque aparecen anomalías que este paradigma previo no puede explicar y ese es el momento revolucionario donde se produce el adherimiento de otro paradigma pero en realidad en la estructura de las revoluciones científicas el capítulo sobre las revoluciones para Kuhn llega bastante tardíamente para Kuhn la ciencia normal es muy importante es muy importante ¿por qué? porque las revoluciones donde aparece la genialidad que en un pizarrón se establece una fórmula para poder ser demostradas para poder ser desarrolladas requieren una enorme carga de largos años y décadas incluso siglos de ciencia normal que permitan sostener esa y que permitan fundamentar los límites de lo fundamental en el trabajo científico y particularmente en las ciencias sociales y en las humanidades las intuiciones revolucionarias entonces no quiero decir que ese rendimiento decreciente de los estudios sobre el primer peronismo no sean importantes y que no quede mucho por hacer pero en todo caso la naturaleza del movimiento peronista en el 73 como les decía fue diferente a la de 45 y 55 pero me parece que para el tramo 73 y 76 se reiteran parcialmente algunos problemas de la deshistorización que aquejó a los estudios sobre el peronismo antes del año 2000 la noción de violencia y politización excesiva suelen todavía aplastar el periodo para asumirlo en una vorágine conflictiva que ya no conduce a 1955 sino a 1976 respecto del primer peronismo hay una idea de que es una primera fase de apertura democrática cuyo signo es el 17 de octubre de 1945 ese primer peronismo se abre es plural donde por ejemplo el partido laborista y los sindicatos reclaman una cierta independencia en dirimir cómo se va a repartir el poder luego de la victoria electoral del 24 de febrero de 1946 pero luego Perón al disolver el partido laborista y al crear el partido peronista unificaría esa diversidad y se desarrollaría sobre todo a partir de la crisis de la balanza de pagos de 1948 un proceso de mayor creciente autoritarismo del peronismo cuya manifestación sería la reforma constitucional de 1949 donde es la revolución es la constitución de Perón y el peronismo parece ocupar el conjunto del escenario y se abriría a partir de entonces una lógica conflictiva que no dejaría la oposición de los sectores no peronistas otra opción sino el enfrentamiento directo y total con el peronismo y su derrocamiento de 1955 era lógica entonces el primer momento democrático luego de cierre conflictivo y finalmente una suerte de autodisolución del peronismo por las contradicciones internas o por las dinámicas violentas que ese mismo peronismo desarrolla no es esto en última instancia el esquema general que se puede encontrar en el peronismo del 73 no hay un primer momento camporista de la diversidad de lo democrático de la multiplicidad que luego es contenido e intenta ser digamos regulado por Perón que eso fracasa y ya en el tercer momento en el momento de Isabel es donde estalla y se desarrolla una dinámica esta es una una metáfora muy común en los trabajos sobre la época una espiral de violencia la idea de espiral es muy interesante porque sigue una dinámica teleológica que conduce a un cierre que va a ser el de la dictadura militar de 1976 en el texto yo propongo una lectura de un de un trabajo de de Maristela Esbampa un trabajo muy interesante muy citado muy bien realizado que distingue esos tres momentos del del peronismo del 73 que básicamente corresponden con el gobierno de Cámpora luego con la fase que va de la Stiri al fallecimiento de Perón y el tercero de la gestión de Isabel y su y su caída el capítulo de Esbampa comienza inaugurando un vector dice un ciclo de movilización abierto con el cordobazo de 1969 como es sabido un ciclo sigue una trayectoria hasta que se cierra es importante los términos que utilizan en la escritura ello ocurre con el golpe militar de 1976 no obstante para el periodo 73-76 tendría una especificidad propia como un punto de condensación de tensiones y contradicciones estoy citando ilustradas de manera acabada por el desencuentro que se produce entre la sociedad movilizada y el líder recién vuelto del exilio fin de cita el desencuentro se verificó por el fracaso del pacto social la imposibilidad de contener encapsular dice la autora el dispar movimiento social y por la cito nuevamente la progresiva lógica de exclusión fin de cita difundida en la sociedad que vuelvo a citar alcanzaría verdaderos rasgos demenciales durante la última dictadura militar es decir que aquello que acontece en la dictadura militar es la prolongación ¿no? de en términos demenciales de una lógica de violencia que ya se venía desplegando como les decía bueno están estos tres superíodos que plantea la autora el segundo superíodo de Svampa confronta a los actores con lo que ella dice las contradicciones propias del populismo en el poder no dije que el título del capítulo de Svampa es muy significativo porque ella lo intitula como el populismo imposible que ya está entonces caracterizado desde su mismo inicio ¿cómo se revelan estas contradicciones propias del populismo en el poder según Svampa por la guerra interna dice de peronistas contra peronistas el problema sociológico identificado es el de cito de nuevo las dificultades de la institucionalización de las fuerzas sociales movilizadas en una época en la cual el peronismo ocupa la casi totalidad del espacio político argentino fin de cita el tercer periodo es el de y cito nuevamente agonía y disolución del modelo populista fin de cita y como les decía yo me planteo si esto esta periodización esta lógica esta evolución no replica la secuencia del primer peronismo con un segmento inicial democrático y plural seguido por otro de crisis y cierre para concluir con otro de estallido en gran medida auto infligido el marco común de todo el análisis es el de la crisis y colapso del modelo populista el comienzo del 73 contiene dice la hora de la juventud maravillosa momento democrático plural que irrumpe en una Argentina caracterizada por la división entre el sistema del poder y la sociedad civil con el peronismo del poder se revelan desajustes entre el movimiento de una sociedad y la institución que actores poderosos y el propio perón perseguían los desajustes que socavaron la institucionalización y la viabilidad del populismo fueron tres la disputa corporativa que anularía una y otra vez las metas de un pacto social la que opuso a las organizaciones armadas peronistas con otros actores del peronismo y el propio perón y más ampliamente a la sociedad movilizada y a los canales previstos de institucionalización el segundo subperido con perón en el gobierno en el segundo subperido se profundiza el enfrentamiento del líder con las organizaciones armadas por entonces comienza a desplegarse la violencia entre la izquierda y la derecha peronistas como un dispositivo binario dice la autora la derecha no retuvo la abstención de la autora en cambio para la izquierda peronista como partícipe de lo que ella denomina un etos de los 70 revolucionario y militarista el futuro ya estaba definido en los términos planteados una vez ocurrido el desafío a perón con el asesinato de José Ignacio Rucci y el contragolpe liderado por la triple A pero acompañada por medidas legales y dudosamente legales como el abarrazo de febrero de 1974 con las que se le respondió y aquí quiero hacer una cita al respecto el progresivo enclaustramiento de montoneros en una lógica terrorista no hizo sino acentuar su alejamiento de aquellas masas que decía representar el recorrido posterior de la organización sobrevenida con el exilio de sus líderes máximos sus sucesivas escisiones su contraofensiva suicida sus delirios mesiánicos confirmaría de manera especialmente sórdida y patética los efectos perversos de esta lógica de acción entonces hay una lógica que se desarrolla y donde ya el futuro está en el pasado ¿cierto? con la anuencia de Perón ya en los hechos de Seiza se advierte la presencia de personajes oscuros de la derecha escribe Zvampa como Jorge Osinde y Norma Kennedy pero sobre todo del secretario personal de Perón José López Rega denominado como un personaje rasputinesco radicalizado el enfrentamiento con la tendencia revolucionaria se consolida un viraje derechista del gobierno cuyos signos fueron la designación de Alberto Villar al frente de la policía federal y el ascenso del cabo López Rega como comisario general se impuso una tónica general que trascenderá a la muerte del entonces presidente el fracaso del pacto social con su vocación de preservar los valores del peronismo del 45 se vio desfondada por la puja distributiva en un contexto económico adverso la capacidad de acción demostrada por el sindicalismo ortodoxo en ocasión del rodrigazo la exacerbación del enfrentamiento interno al movimiento y la acción de organizaciones armadas de diferentes signos que sellaron el destino del gobierno de Isabel Perón una vez cerrado el ciclo en marzo de 1976 Svampa decide añadir una reflexión sobre el etos de los 70 sucedido tras la noche feroz de la dictadura militar por un punto de vista ligado a la defensa ochentista del régimen democrático revalorizado desde esta perspectiva que cerró su ensayo histórico cito esta es la última la última frase larga que cierra el capítulo este capítulo de año publicado en el 2003 solo la comprensión y a la vez el distanciamiento crítico pueden devolvernos las claves de una época que está menos marcada por el déficit político y más mucho más por la creencia en el cambio a la vez que por la afirmación de la violencia como herramienta de lucha y transformación social más simple una época caracterizada por el exceso de la pasión política fin de cita a mí me interesaba subrayar al respecto algo que no está no lo introduje en el texto que les envié porque me costó conseguir el número 2 de cuadernos de marcha donde hay un artículo de Juan Carlos Portantiero de 1979 que la propia autora Spampa reconoce como una inspiración de su de su análisis y es muy interesante porque el texto de Portantiero efectivamente no lo voy a citar por razones de tiempo ahora brinda las claves esenciales del análisis que Spampa va a desplegar con su periodización con esta dinámica digamos del desencuentro en el estado populista frágil y las demandas de la sociedad civil Gramscianamente Portantiero piensa este periodo de 73 no como la posibilidad de innovaciones o novedades sino como un momento general de disolución de la sociedad esta es una frase Gramsciana pero lo que me interesa plantear es que hasta que punto este análisis de Portantiero es revelador de las autocríticas de las izquierdas tanto socialistas como peronistas que se realizaron en los exilios y en los incilios posteriores a 1976 y como de alguna manera necesitaban poner en cuestión el 73 para poder pensar y repensar una política democrática cualquiera sea la orientación que se siguiera al respecto hay una marca entonces de ese momento ochentista de la vida intelectual y política argentina que hizo del 73 un momento de no historia o en todo caso donde había una vía sin salida que conducía necesariamente a la catástrofe y justamente lo que me interesaba es tratar de mostrar los parecidos de familias con los efectos interpretativos respecto de esas dinámicas que condujeron a la deshistorización en los estudios sobre el primer peronismo para poder conversar entre nosotros y nosotras al respecto y en este sentido creo que es crucial así como fue central para los estudios sobre el primer peronismo desactivar a 1955 como el destino teleológico de la década porque yo les recordaba esa secuencia de movimiento de apertura democrática pluralización conflicto exacerbación de los enfrentamientos violencia golpe militar una suerte de dinámica necesaria desactivar esa dinámica teleológica fue lo que para los estudios entonces del periodo 45-55 permitió observar la complejidad de esa época y yo me pregunto si para el peronismo del 63 no ocurre lo mismo entonces que es preciso neutralizar el dispositivo teleológico para poder recuperar la historicidad de ese momento pienso pienso que la neutralización de la teología del 76 es lo que habilitó investigaciones como la de Federico Lorenz en los zapatos de Carlito de 2007 en la que se recupera la experiencia de los trabajadores y activistas de un astillero sin subsumirla en una narrativa maestra que la reduzca las definiciones generales de la tendencia revolucionaria y el destino mortífero que se desplegó desde 1974 o en el trabajo de Marcelo Ruggier y Martín Fiswein de 2006 sobre la frustración del plan Helbert y sus ensayos de reajuste en un clima difícil tanto en el plano económico como en el político y social pienso que también eso es lo que posibilita el trabajo de Sergio sobre la reforma universitaria de la izquierda peronista al respecto yo pensaba que es algo que no está citado en tu libro pero hay un texto muy interesante de Adriana Puygros en Controversia así como los cuadros de marcha Controversia fue esas publicaciones en las cuales se desarrollaron estos debates sobre la experiencia de 73 y a propósito de las innovaciones pedagógicas que se desarrollan entre los años 73 y 74 Adriana tiene una mirada pesimista de las posibilidades de desarrollar innovaciones en las prácticas pedagógicas que estaban vinculadas con una politización también extrema y los conflictos políticos que impedían verdaderamente una lógica de institucionalización en el período creo que también esa neutralización del destino trágico y necesario del 76 y lo que posibilita la investigación de Mora González Canosa sobre la FARC las fuerzas llamadas revolucionarias que en su trabajo no trasgrede la frontera de 1973 pero podría hacerlo con el recaudo cocelechiano de que ese pasado el pasado de la FARC tuvo futuros que no fueron y que requieren una investigación acorde otras historias del 73 son posibles por los textos que acabo de citar y muchos otros sobre los que sería razonable detenernos estoy convencido de quienes investigan sobre el primer peronismo habrían de visitar con provecho los estudios sobre el peronismo del 55-76 es decir así como por un lado mi vocación es plantearles más allá de las especializaciones a las cuales nos obligan nuestras tesis doctorales de estudiar básicamente los textos relativos al periodo específico de la investigación el interés que puede tener volver sobre los estudios sobre el primer peronismo incluso para estudiar el peronismo del 76 incluso del peronismo del 89 o del 2003 también creo que estos nuevos trabajos sobre el 73 serían muy útiles de ser visitados por los estudiosos y estudiosas del peronismo del 45 por estas nuevas innovaciones que que encontramos en esos estudios precedentes y creo que hay una suerte de escala móvil digamos del interés hay un trabajo que me parece muy interesante que de alguna manera fue referido en la presentación previa institucional que es de Hernán Comastri él lee ese archivo que se cree el archivo histórico de la UBA que se desarrolla en la década del 80 y que tiene como horizonte justamente recuperar la historia de la edad de oro de la UBA que se desarrolla grosso modo entre el 56 y el golpe de Onganía donde es la fundación de Conicet la creación de las nuevas cátedras el financiamiento de la investigación etcétera la época de Bernardo Hussein bueno y lo que muestra Comastri al leer las propias entrevistas que se realizan en los años 80 que en buena manera comparten la representación de que la edad de oro estaba en esa época sin embargo en una lectura mucho más minuciosa mucho más particular esos mismos actores en sus palabras revelan digamos la diversidad de la vida universitaria antes del 55 porque la edad de oro requiere una edad media previa pero eso al mismo tiempo se proyecta sobre después del 73 porque el 73 apareció como otra edad media entonces me parece que también un estudio como el de Hernán permitiría desmontar esas narrativas que se construyen en términos de memoria y que avanzan sobre los trabajos sobre los trabajos históricos y para cerrar no tengo dudas de los innumerables aspectos de estas reflexiones que por razones de espacio y tiempo he dejado en numeros aspectos que se deberían ser explicitados que por razones de tiempo no he dejado en el tintero por solo nombrar uno central el del plano político ¿cuánto condiciona la suerte de los estudios sobre el 73 la aparición de la modalidad kirchnerista del peronismo que hizo del significante cámpora una de sus marcas distintivas? ¿cómo resitúa la pregunta sobre el 73 la crisis de las variantes de las izquierdas revolucionarias cuando el 73 sea de la patria socialista o de la patria peronista o del socialismo parecían metas realizables por las masas? ¿de qué manera replantear el horizonte democrático liberal del 83 tan decisivo en autores de diversas generaciones como Silvia Segal Hugo Vesetti y Marina Franco luego de cuatro décadas en que las promesas de la transición democrática dejaron de ser el horizonte indiscutible de la política yo no digo que no sea importante y relevante el corte del 83 y las innovaciones del periodo digamos alfonsinista de la transición democrática pero creo que se han resituado luego del 2001 el 2008 el 2015 y entonces esos horizontes que en buena medida modularon la revisión del 73 podrían ser rediscutidos quiero concluir estas palabras con una cuestión de actitud solo en apariencia baladí ¿cuál es la dificultad de una sospechosa familiaridad y transparencia de la investigación histórica? devaluar la distancia histórica tentación que grandes historiadores como Jacob Burkhardt Lucien Fevre Natalie Simon Davis y Edward Thompson los enseñaron a evitar a toda costa suponer que el pasado es en mayor o menor medida similar a nuestra realidad y que podemos comprenderlo sin obstáculos considerables facilita los extravíos de un enorme pensador como Gino Sermani con la noción de masas sin disponibilidad o un gran historiador en potencia como fue Félix Luna que opacó los aciertos del 45 es un libro muy importante el libro de Luna el mejor texto sobre el año 1945 es de Félix Luna es de ese libro pero que se ven opacadas por las simplicidades del mismo Luna en Perón y su tiempo por el contrario como en general ocurre con el saber histórico es conveniente presuponer el pasado como un país extraño como una cultura cuya lengua no hablamos del todo bien como una sin lugar a dudas conocemos más que Gino Sermani Juan Carlos Portantino y Miguel Murmi sobre el 45 conocemos más que Daniel James sobre el 55 y que Sigal y Verón sobre el 73 pero sabemos mejor es una cuestión debatible el 73 está más cerca que esos otros peronismos del 45 o del 55 todavía quedan actores de esa Argentina accesibles para brindar sus recuerdos para regresar sobre sus experiencias es por eso una época más familiar recuerdo al respecto una advertencia psicoanalítica sobre Dazunheim que es lo dominoso lo siniestro que es eso que se nos aparece como lo más propio pero se revela inesperadamente como lo más ajeno son los documentos del 73 más directamente descifrables que aquellos del 45 donde todavía perduraban los recuerdos de la década de 1930 o donde se vivenciaron los años abundantes generados por la neutralidad de la guerra nada seguro al respecto todavía no sabemos bien cuáles fueron las eficacias en la mediana duración y a través de las generaciones de la represión manifiesta y clandestina de la dictadura que impuso la historia natural de la democracia realmente existente como mirador del pasado de los 70 pienso que como tuvimos que aprender para el 45 para el 73 sería fértil acercarse a sus actores procesos y fuentes con dosis híbridas de conocimiento de ignorancia de estremecimiento y de verdad gracias bien felicitaciones Omar además se ha hecho una vuelta de tuerca respecto del texto que tenía en algún sentido y queda muchísimo más claro y pasa pasa siempre pasa siempre esa relación leer el 73 con el 45 y al retorno bueno Omar entonces nos propone un desafiante ensayo leer la reconstrucción histórica del 73 sobre el 45 y viceversa y es dable advertir que ha hecho un gran esfuerzo para evitar caer en una tentación que estaba muy cerca es decir las teleologías y los anacronismos los años terminados en cero lo sabemos son seductores para las recapitulaciones semánticas y mucho más si aparece la palabra siglo aunque sea medio como en nuestro caso los historiadores y historiadoras siempre bueno vivimos de las efemerides hay que decirlo francamente ahora bien el primer comentario que creo que dice al principio es que Omar habla del campo historiográfico y aquellas producciones que recorre con mayor fruición no son de clases dos historiadores porque toda esa comparación con la vieja historia del 45 etc está tomada básicamente sobre el libro de Torre y sobre el libro de Daniel pero sobre todo el artículo de Sigal y el artículo de Maristela al que acaba de hacer relaciones entonces es mejor hablar del conocimiento o del campo sociohistórico me parece que alojaría más por un lado le haría más honor a la propia producción de Omar y esto no tiene nada que ver con lo corporativo por favor ni por los efluvios fantasmáticos de estar en el anexo del Germani sino que me parece que interpela de manera más precisa o más cercana o más de alguna manera incorporadora a muchas de las investigaciones de esta que he visto sus títulos todavía no las he leído de estas enormes jornadas bien Omar alerta porque es muy claro cuando pone a qué me voy a referir y a qué no me voy a referir dice pues si el peronismo del 45 tuvo un alcance que lo hizo representante de toda una época del peronismo el del 73 estuvo muy lejos de esa representatividad nacional es ese va una pregunta ese es el interrogante del título crónica de un año decisivo entre signos de pregunta y pregunto la limitación es nacional es temporal epocal es un límite de las de las investigaciones y por qué digo esto se pueden comparar diez años del peronismo con la abigarrada expericorta experiencia del 73 personalmente creo que es muy legítimo ¿sí? pongo la pregunta para después compartirla pero pero desplegaría un poco más el argumento en este sentido lo sabemos a veces las cronologías y las temporalidades respetan los tiempos están más cerca de los tiempos sociales pero en otras ocasiones la clepsidra ¿sí? se acelera el reloj de arena se acelera se concentra y algo así ocurre con el 73 respecto de algunos de sus significantes más en general más transitados parte de la investigación sociohistórica sobre el pasado implica atender a dinámicas lo sabemos pero siempre es bueno recordarlo de secuencias y simultaneidades de permanencias y rupturas del instante y de la duración de las experiencias y de las expectativas o sea la vieja dialéctica entre el tiempo como cronos ese tiempo previsible secuencial medible y el caprichoso kairos un lapso de tiempo un momento indeterminado en el que todo sucede el tiempo de la oportunidad que tiene la potencia de lo impredecible me parece que el 73 está más cerca de kairos que de cronos para establecer ese diálogo en 73 45 Omar recorta razonablemente un objeto asible y entonces va a tomar la historiografía de este de este siglo y creo que no es una opción caprichosa sino que es una sino que está bien fundamentada ¿no? Dividiéndola en dos periodos el primer peronismo entre el 2010 la producción entre el 2000 y 2010 y la otra el 55 76 y ahí sí que me quedo ocluido el 73 pero no es culpa de Omar sino de algunas caprichosas cronologías el 73 aparece dibujado entre el 55 y el 76 ahora creo personalmente que hay una importante producción socio histórica en la primera década del siglo que incluye el 73 y llamaría la atención sobre esto porque que fue escrita varios bueno tiene que ver con tesis que salieron en la década del 10 pero que fueron escritas antes me voy a referir a algunas de ellas pero este es un matiz es para repensar o por lo menos para polemizar bueno no toma caprichosamente esta cronología por la red de estudios sobre el peronismo y otros encuentros y para establecer las novedades de esa historiografía que aporta más conocimiento tanto del 45 55 como del 55 al 75 establece una comparación quizá no de todo desplegada en la exposición pero sí en la ponencia con la nueva historia argentina que sale hacia el final del 90 año 2000 tanto el trabajo que compila Torres como el trabajo que compila Daniel James y de ahí toma dos el trabajo de Silvia Sigal para tratar de marcar esas como generalizaciones y por qué no generaciones ideologizaciones escenas de ideologemas por otra parte y así mostrar qué otras cosas se investigaron pero más que qué otras cosas con qué miradas y creo que fue muy elfuente para describir esas innovaciones de los trabajos sobre el peronismo del 45 al 55 en la primera década del siglo ahora bien mi pregunta es la siguiente ¿hay alguna explicación para señalar este derrotero? es decir ¿qué hubo en el campo socio histórico que nos hizo volver o hizo volver de otra mirada o con otra mirada y me voy a dedicar más al 73 en mi comentario y esto es una aclaración que tenía que hacer yo ¿por qué digo esto? si hay alguna explicación porque sabemos que el presente de la reconstrucción del pasado suele explicar algunas inquietudes explicar algunas inquietudes y no otras más allá de las modas que existen o de los mainstream que también existen ¿sí? en el campo de estudios de historia reciente nos hemos hecho esta pregunta ¿por qué? a partir de de este siglo sobre todo las jóvenes generaciones de sociales historiadores centitas de la educación de antropólogos ¿sí? tuvieron esa fruición por sumergirse en el pasado sobre todo de la dictadura militar y el periodo previo a la dictadura militar bueno y hay muchos trabajos sobre la auto a ver uno de los campos que más trabajos historiográficos tiene es el campo estudios de historia reciente yo tengo una explicación para eso había que entrar a los codazos para lograr cierta legitimidad del objeto hay objetos que no son legítimos tan fácilmente y hay cambios que están de acuerdo pero además con la validación de las credenciales porque justamente eso queríamos en ese en ese grupo de de historiadores sociólogos hasta antropólogos tenemos un antropólogo tenemos sí que ya está muy mimetizado les voy a decir y con el que aprendemos mucho bueno sobre muchas cosas de ese campo nosotros seguimos teniendo debates interminables y creo que a esta altura casi hasta improcedentes pero hay una cosa o dos cosas en las que estamos de acuerdo que esa historiografía tanto los que acompañamos a la escritura de esas tesis como los tesistas guardan relación con la crisis de 2001 qué tipo de relación que por supuesto nunca es causal ahí está el debate pero hay una relación entre ese presente y la herencia de ese presente y la mirada rupturista sobre ese pasado para decirlo de alguna manera algo se rompió en el 2001 y fueron a buscar más rupturas digo sobre todo las generaciones jóvenes bueno y la otra la otra la otra la otra la otra cosa que ya no debatimos que los que estamos de acuerdo además es gente de todo el país también eso de federalizar la mirada es muy interesante es que hay unas temporalidades unas historicidades y unas politicidades en esas opciones que hay que hacer explícitas y que son el combustible de esa producción historiográfica digo hay alguna explicación por eso di el ejemplo este hay alguna explicación de por qué volver al primer peronismo o vos encontrás alguna o se puede intuir como vos propusiste alguna de esas el porqué de estos estudios más allá de las propias dinámicas disciplinarias bueno respecto del hipérbole del estado que es una de las de las frases más frecuentes que aparece en la lectura tradicional del fenómeno populista peronista etcétera 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 ahora es algo curioso porque estoy totalmente de acuerdo que hay una no que hay una hipérbole del estado sino que uno de los argumentos más fuertes para explicar el peronismo es la hipérbole del estado ahora paralelamente pasa algo curioso porque una de las cosas que menos sabemos tanto en el peronismo de 45 al 55 como del 55 o en el 73 son las dinámicas del estado más clásicamente considerados es decir del aparato estatal de las políticas públicas si bueno por eso se cita tanto y del plan a la planificación de Patricia Berrotarán porque pensó la política pública durante el peronismo en el siglo pasado o sea esa es esa es del siglo pasado no esa porque no voy a hacer esta porque yo también en tal caso pero pero quedaba feito para bueno o el trabajo de Florencia Osuna que toma el ministerio de bienestar social entre el 66 y el 83 entonces es porque hay una dinámica propia propia de estatalidad y cuando digo estatalidad estoy hablando del aparato del estado en donde hay capas geológicas metidas en el estado con que la política tiene que lidiar buscar negociar entonces bueno y o cómo reconstruye Débora de Antonio el servicio penitenciario federal desde las monjas del buen pastor hasta que después de las fugas del 73 tanto acá en Buenos Aires como en Córdoba convinieron que las monjistas quizás no eran las personas más apropiadas para ese pero si uno se pone a pensar y hablé mucho y creo que lo más original una de las cosas más originales que tiene esa tesis primero y después el libro es que hay que pensar el proceso de secularización del estado como en el servicio penitenciario federal en las cárceles de mujeres el estado no tenía incidencia sino que eran la monja del buen pastor las que tenían el control por ejemplo eso también hace pensar en la estatalidad bueno y si acerca del mojón del 2015 para las producciones post 55 ahí tengo una no sé si es una diferencia Omar es como un matiz que sé yo el trabajo de Alicia Cerveto 73 76 el gobierno peronista contra las provincias montoneras fue del 2010 o sea que es de la primera y además es un trabajo que abrió muchísimas miradas primero porque además era un trabajo que miraba desde la provincia de Córdoba pero no solamente la provincia de Córdoba bueno el trabajo de Vera Carnoval sobre los combatientes del PRT que discuté con la producción de POSI que uno podría ubicarla más antes del 2000 digo la del PRT de POSI no hay otras cosas bueno es de 2011 las revolucionarias militancia vida cotidiana y afectividad en los 70 de Alejandra Oberti es del 15 los 70 de la gente común de Carasay es del 14 el trabajo de Antunes sobre la tendencia revolucionaria pero lo leyó Codecido lo leyó control de gestión de paso que habla sobre la tendencia en Buenos Aires Córdoba menos Santa Cruz y Salta es del 2014 y podría seguir y no quiero seguir porque las enumeraciones son tramposas y los resúmenes añaden y esto es con la ayuda de Borges que no era muy peronista un falso aire categórico y definitivo a lo que compendian y nada de esto quiere ser de mi parte ni normativo ni categórico celebro que Omar haya tenido en cuenta los archivos que esta jornada si este congreso haya tenido en cuenta los archivos personalmente creo que los archivos no aparecen creo que las preguntas de las investigadoras y los investigadores vamos a buscarlos y esto es una novedad en este siglo en el campo socio histórico nunca tuvimos nada que ver con los archivos y estoy hablando de la carrera de historias más clásicas estoy hablando de la carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras nosotros no teníamos una materia sobre cómo mirar los archivos qué estructura tienen cuáles son los casos de guarda en cambio a partir de los años 2000-2001 y a partir de la expansión de las becas para investigar y eso no se nos puede pasar porque también el conocimiento tiene condiciones de producción bueno a partir de 2003 es clarísima esa expansión la expansión de las universidades se hablaban de la universidad pública de su reproducción de su importancia es decir había que crear más universidades había que agrandar el sistema científico que además tenía una una estructura no diría gerontocrática porque esto está grabado van a escuchar y entonces voy a ser el blanco de un mundo que además es involuntario sería involuntario es injusto voy a seguir hablando de los archivos que me gustan más porque a ver los y las investigadores presionaron sobre las instituciones Omar comentaba con muchísima certeza lo del archivo general de la nación el archivo general de la nación y el archivo intermedio donde había hay gente y todavía hay que por demanda empezó a sacar unos papelitos que nadie había visto y si hablamos de las interescuelas que es la producción en general con la que dialoga la red de estudio de peronismo y esto lo dice Omar también a ver recién en el 2005 en una mesa que coordinamos con una colega y querida amiga de La Plata que era una mesa de historia reciente invitamos a Mariana Nazar a hablar de archivos y Mariana Nazar en su doble condición de historiadora y archivista expuso una serie de cosas ya en el 2015 había tres mesas sobre archivos ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? y esto no tiene nada que ver está en el polo opuesto de cualquier tipo de a ver giro positivista no mucho menos que eso porque uno cuando tiene una pregunta de investigación y dice tengo que encontrar esta idea hay que encontrarlo porque seguro que está en algún lugar está y en ese sentido la apertura de bueno uno puede ir al sedín si eso también habla como de vacancias del Estado no es cierto es invalorable la tarea del sedín si pero también habla como convengamos que ir al archivo general de la nación esto no va a traer amigos les voy a decir es como ir a Siberia para un político ¿sí? primero depende del ministerio del interior porque si dependía del ministerio de cultura educación si hubiera un sistema nacional de archivos sería otra cosa bueno pero más allá de eso también hay una retroalimentación entre los archivos que aparecen y las inquietudes porque también nos hablan no es que nos hablen los documentos porque si no voy directamente de acá al Moyano los documentos no nos hablan los documentos pero si hay una un a ver como un un trasiego que no hubiéramos considerado a partir de leer sus papeles pero ya desde la gráfica ya desde la manera desde las palabras que se usaban y las palabras que no se usaban por eso bueno y después de haber estado desclasificando con un grupo maravilloso de gente de La Plata el archivo de la ex dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires que es el único archivo completo de espía político ideológica que barre entre el 56 y no es casual esa fecha hasta el 98 y que además hizo factible muchísimas tesis de doctor hay quien me parece que son más de cierto hay alguien que las tiene contadas por ahí y Ana Barleta que está comprometida para venir creo que mañana pasado seguramente comentará más porque ahí los papeles guardan guardan una memoria porque además de los informes de inteligencia de los servicios han hecho un trabajo de historiadores en algún sentido porque guardaron cada panfleto cada boletín de las fábricas cada afiche entonces leído del revés de aquello para lo que fue realizado es una cantera inagotable de las militancias sociales políticas culturales etcétera de hecho muchos sindicatos muchas agrupaciones fueron a pedir sus papeles porque los habían quemado o los habían allanado y bueno y todo esto tiene que ver en el mundo de los archivos bueno estoy muy de acuerdo y subrayaría este hecho de la idea de politización excesiva o la noción de violencia para ir explicando el peronismo digamos bueno podría ser del 54 o 55 por supuesto la resistencia y también el del 73 ahora si no se explica qué es politización excesiva y qué es violencia para mí es un argumento que gira sobre sí mismo sin abrir interesantes preguntas ¿no? bueno y hay un juego de temporalidades que propone Omar que me parece que explica y que agradezco por otra parte algunos trabajos que se están haciendo nombraste el trabajo de Mora de Mora González Canosa excelente libro sobre la farra bueno y que en subtítulos tiene que ver con las temporalidades allá hay una gran maestra que es María Cristina Torti que afortunadamente va a formar parte de estas jornadas que hace que ha armado unas miradas muy originales sobre el movimiento sobre las izquierdas no armadas sobre sobre intelectuales pero también sobre sindicatos sobre organizaciones políticas militares y la quería la quería nombrar porque esa es porque es un trabajo muy de hormiguita y eso hace un trabajo muy honesto y muy esforzado y la verdad que las tesis que dirige son muy sólidas y me gusta siempre leerlas y comparto los riesgos sobre todo de la fatalidad del 76 para leer el 73 yo creo que acá hay un punto y con esto voy a terminar nombraste es entrañable libro de Federico Lorenz Los Zapatos de Carlito pero también me quedo con su tesis de doctorado algo parecido a la felicidad la historia de la de la agrupación naval José María Alessia de Astilleros a Tarza y por qué me quedo con eso que es el 2013 yo sigo peleándote con el para eso vinimos que feo pero me parece me parece feo hacer pero yo lo quiero lo respeto y lo admiro hace muchísimos años le digo a la cámara bueno ¿por qué? porque también eso hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con personas que están vivas y que vivieron el momento alguna vez lo escribí uno puede ir y ver por ejemplo el 45 yo una vez fui a una a una única mesa de trabajo hace muchos años en la CGT entonces estaban que lo sobre los viejos que lo sobre los los historiadores hasta que aparece alguien que dice yo estaba ahí y todo nuestro discurso no se puede competir y no hay que competir con el testimonio ni el que yo estuve ahí porque aunque no hubiera estado ahí estaba ahí en algún sentido porque hay memorias de cohorte entonces el tema de la reconstrucción sobre la memoria el hecho la agencia y como bien decía recién Omar la relación son ideas agencia porque una cosa son las ideas de Perón la del Congreso de Sociología del 49 y otra cosa es la política que por supuesto te guarda relación con las ideas pero es mucho más compleja y polifónica para decirlo de alguna manera y por qué digo esto porque a Loren se le armó un lío grande entre la causa la causa por un accidente de trabajo de los trabajadores de Astarsa los documentos de inteligencia y sus testimonios un conflicto de escritura un conflicto moral un conflicto de todos los órdenes que él uno pudo suturar por eso el día de la defensa de su tesis estaban los trabajadores de Astarsa y sus estudiantes de Buenos Aires que los llevó para que vieran lo que yo malo que puede llegar a ser las personas que le preguntan cuando defienden la crisis y se imaginan cómo salieron él salió y los estudiantes bueno con esto termino para evitar también esa teleología podríamos mirar un poquito para las regiones en la ponencia Omar nombra el 55 no es casualidad pero Chetulio Vargas después de 30 años dando vueltas del poder se pentiro y Arevalo y qué sé exactamente y bueno y ya que es medio siglo en junio se va a cumplir el momento en que Uruguay Bordaberri cierre las cámaras que es un lento proceso desde las medidas prontas de seguridad para llegar a la dictadura militar y por supuesto que en septiembre el golpe quizá más emblemático que ha habido que fue el golpe hacia contra la unidad popular en Chile y voy a me voy a permitir ¿por qué? porque hay una pregunta que tenemos que les dejo para responder en la dinámica política del 73 ¿se escuchaban esos dos golpes? ¿se veían esos dos golpes? y voy a leer el 12 el 11 a la noche el 11 de septiembre a la noche en la plaza congreso se reunió toda la juventud es política PC, PCR vanguardia montonero la tendencia para repudiar fue una marcha enorme para repudiar el golpe de estado voy a leer nada más que un documento oficial de los tantos que hay que tiene que ver con la universidad de la plata sacado el archivo de la estipa que firma su presidente así se llama en la plata Rodolfo Agoglia que dice frente al derrocamiento del gobierno democrático chileno presidido por el doctor Salvador Agende como consecuencia de un golpe de estado impulsado por la derecha reaccionaria y los servidores internos y externos del imperialismo dispuestos así como en el resto de Latinoamérica y los países subdesarrollados a no ceder el dominio de las fuentes de riqueza el tutelaje de su cultura y el control de los mecanismos económicos o institucionales aptos para la protección de sus intereses siguen otros ¿no? frente a los hechos que se suceden poniendo de manifiesto la intención imperialista de provocar un cerco un cerco en torno a aquellos países que como el nuestro han iniciado firmemente el camino de su liberación pese al hostigamiento de quienes en uno y otro extremo de las ideologías políticas producen actos y desmanes pendientes a producir una falsa y deliberada impresión de caos interno bueno el interventor de la universidad nacional de la plata y los delegados de intervenciones de las facultades institutos que la componen resuelven declarar suma franco repudio al golpe militar etcétera 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 y si vienen estudiantes chilenos los vamos a recibir y les vamos a hacer todo más fácil para que puedan entrar a la universidad de la plata ¿sí? a ver claro que se ve algo ahora ¿qué se leía ese 11 de septiembre a la noche en la plaza congreso por parte de las de las de las juventudes políticas era el golpe contra gente o la imposibilidad de transitar al socialismo por la vía democrática dejo esta pregunta formulada por ahí si miramos un poquito al costado mirar qué pasa en la región también contribuye a no mirar teleológicamente en las cronologías y el peronismo sobre todo Sandra sobre todo bueno voy a terminar y bueno recién habló de la extrañeza no está en la no está en la ponencia pero algo me le algo me respiró hacha porque voy a terminar con una cita de Benjamin es raro que nadie se haya ocupado de pensar el presente como un eco como así también el que este eco sea algo que nos conduce a lo extraño que estaba aquí desde antes pues hay palabras o silencios que nos llevan hacia esa extrañeza invisible lo que el porvenir olvidó entre nosotros muchas gracias Omar investigadores investigadoras leyendo los trabajos presentados en estas jornadas me parece que tenemos un gran pasado por delante muchas gracias 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 Gracias.